...con un hombre, un preso político al salir a su arpillera, verán semejanzas y diferencias en parte técnica, pero hay bastante trabajo de arpilleras que se hizo durante el tiempo de post-cárcel, durante la cárcel a los hombres no se les permitía hacer cosas de mujeres. Entonces a los presos políticos se les dio madera para hacer cruces o cosas diferentes, pero eran muy pocos los que se les permitió trabajar con otros materiales que eran femeninos, es decir, no fueron ellos que eligieron, pero comento que hay en este minuto bastantes talleres con hombres haciendo arpilleras en función de los temas donde creemos que usar textil es muy importante y estamos trabajando con hombres que tienen un familiar cercano que se ha suicidado. Entonces después del trabajo psicológico de apoyo vamos elaborando la imagen y acercándonos al cuerpo con ropaje y todo de la persona que decide irse. Y los hombres han sido, no ha habido ninguno que no haya terminado su obra. No todos se sumaron a hacerla, pero los que se sumaron, terminaron. Eso ha sido muy interesante en dos sesiones. Entraron, trabajaron cuatro horas, se fueron, volvieron en dos días y terminaron. Porque en algunos procesos dolorosos no se puede estirar mucho. No se aguanta por semanas y semanas dejarlo y volver, dejarlo y volver. Puede ser pedagógico, pero a nivel de lo que a uno le quema, hay que empujarlo. Y bueno, la otra sala tiene todos los trabajos de otras partes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!